Otra Sombra Y conozco de las bestias No habías tenido una potera tan cerrera Cuando relinchías y das tus cortomeos No hay quien te amance ni te monte a puro pelo Yo soy un hombre cariñoso y consentido Porque me gusta la fiesta y la alegría A mí no vienes a amargarme más la vida Ahora me busco una potera consentida Ay potranquita no seas malita Si soy tu dueño yo te quiero amansar Ay potranquita mejor te suelto Que venga otro que te pueda amansar Ay que potresto hombre Díselo Eres bonita de crines muy sedosas Tienes el porte y la gracia de las diosas Pero tu encanto se acaba si te enojas Vuelve tu paso de mula carrerillera Porque te quiero Que tengo la paciencia Te cabestreo Te llevo de las riendas Pero me río Y tú me haces una mueca Muestras los cascos Muestras los cascos y me armas un problema Ay potranquita no seas malita Si soy tu dueño yo te quiero amansar Ay potranquita mejor te suelto Que venga otro que te pueda amansar Ay potranquita no seas malita Si soy tu dueño yo te quiero amansar Ay potranquita mejor te suelto Que venga otro que te pueda amansar